Música No apoyamos a Vizcarra y tampoco estamos a favor de Merino Nosotros queremos que la voz del pueblo sea escuchada Nosotros los jóvenes estamos defendiendo la educación en el Perú La educación no puede ser tomada por Merino de Lama y Anteroflores Arau Hay mucha gente que está fastidiada, han estado mucho tiempo confinados en su domicilio Se ha habido exagerado, no lo representan, ha sido elegido ¿por quién? Por el congreso que ellos convocaron a las elecciones Pero es legítimo y es constitucional Música Música Estoy protestando en contra de la inconstitucionalidad que está provocando Merino Ha asumido la presidencia, no es nuestro presidente Música 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 Música